Dices Que soy tu dueño Y que me empeño por ser tu vida Dices Que yo a tu lado Soy buen amigo de día tras día Dices Que no te cansas De amarme tanto siempre es sincera Dices Que soy la parte Más importante de lo que tú piensas Dices que soy una luz en tu vida Que nada puede impedir nuestro amor Que si tu frente la luna ilumina Es porque estás oyendo mi canción Y si yo siempre canto al amor Es porque tú me lo inspiras Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Música Música Para la niña bonita Dicen Que tú eres buena Que a la Azucena eres comparable Música Dicen Que eres amiga La más querida Sincera y amable Dicen Dicen Mi querendo ama Que estando sola Te oyen cantando Esas Canciones mías Que hice los días De ratos amargos Es muy bonita Sentirse querido Es complaciente Que será afortunado Sentirse una rey de los amigos Que saben bien que aún está enamorado De la mujer que el cielo le dio El corazón más humano Siento que la vida se me va Siento que la vida se me va En tu labio dulce y primoroso Y si suspiro Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Y si suspiro por tu mirar Quisiera entrar por tus ojos Para los amigos William Dangón Y Mauricio Lapolí Y Mauricio Lapolí Y Mauricio Lapolí Gracias por ver el video